¿Impresionado como nosotros? ¿Recepcionado como nosotros? Muy buenas noches, estimada Rosana. Permíteme saludar hoy en el Día del Trabajo a los hombres y mujeres que siguen haciendo viable el Perú. Y que no hacen trampas. Y sobre todo hoy día que se ha abierto la frontera de Perú con Chile, Tacna. Eso es muy importante para la reactivación del turismo, el trabajo y el comercio. Muy bien. Esa es la parte buena. Vamos ahora a la parte de fondo. Yo creo que en la parte de la eventual noticia que en este momento has presentado... Bueno, la león que Turnitin no es tan eventual, ¿ah? Sí, lo que sucede es que es muy temerario hacer aseveraciones contundentes sobre la base de un software. Mire, en el caso de la doctora Betsy Chávez... Así es. ...que se dijo cerca del 50%, etc., etc., ha recibido el respaldo completo de su universidad. ¿Qué le llama la atención? Es decir, lo que corresponde es una investigación seria. Así es. Y quién es, diríamos, la parte ahí contundente, la propia universidad. Pero le explico un poco de qué pasa. Entonces, dejemos que la universidad se pronuncie alrededor de eso. Ah, también, por supuesto que esperamos que la universidad se pronuncie al respecto, porque además usted ha visto que hay más temas. En el caso de la señora Betsy Chávez, decían, señalaban, que ella copiaba todas las citas y que la parte de aquí ponía, ¿no? Fulano de tal, autor de tal libro, me engano. Encuéntreme, y se la vamos a alcanzar, en alguna página, en pie de cita. En ninguna. En ni una sola de las páginas existe un pie de cita. Porque está bien, uno puede hacerlo, porque además estamos hablando del 2013, y no recuerdo de cuándo era la señora Chávez. Uno podía copiarlo completamente, pero abajito lo ponía. Entonces, es cierto, con el turnitín podía aparecer. Y ahí también la cifra era bastante alta. Pero acá no hay absolutamente ni una, ni una sola cita a pie de página. Eso por un lado, una sola idea propia. Pero lo más preocupante, coincidirá usted, es en que dos validadores de las encuestas no existen. Es una falsificación. ¿Ante qué estamos? ¿Un presidente que hace eso con su tesis de magister? Ir a esas conclusiones, yo sigo diciendo que es muy temerario. Pero, 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 discúlqueme, yo entiendo. Claro que sí, yo entiendo su posición, pero es la universidad. Entonces, dejémoslos como especulaciones. No es especulación. Yo, por ejemplo, preferiría hoy, sobre la base de lo contundente, lo que hoy existe es una tesis oficial, referida, siguiendo la metodología que su propia universidad regula. Si hoy usted investiga y refiere que pueden haber algunos cuestionamientos, que se investigue, pero que no se diga desde ahí, tramposo, mentiroso, un fraude. Yo creo que hay que tomar las cosas con seriedad también. Hasta el tema del plagio, que yo estoy convencida que llega a esa cifra, y podría llegar mayor de acuerdo a otros parámetros, porque Turnitin tiene también como que distintos estándares. El 50% es de todas maneras, y creo que se lo puedo apostar de aquí para cuando usted guste. Pero lo que sí es contundente y no es especulativo, es que los nombres de los validadores son falsos. Su DNI es falso, el nombre es falso, la firma es falsa. De los dos, de los tres. Solo ante eso le pido su evaluación. Yo llamaría a que se haga una evaluación académica, institucional, como debe de ocurrir, no con opiniones libres alrededor de lo que pudiera o no pudiera pasar. Hoy esa tesis está firme. Si hubiere esas impugnaciones que refiere, que se investigue. Pero eso no podemos decir que es un elemento para hoy hacer una aseveración tan contundente como la que usted hace. Lo que sí es cierto es que al presidente se le investiga hasta si hoy se levantó con el pie izquierdo o si con el pie derecho, o cuáles son las ideas que está pensando o las que no están pensando. Sus sueños y sus pesadillas. Por Dios, eso también es ruido político, es una intencionalidad, que yo no creo sea solamente la preocupación académica respecto a las tesis de todo el Perú. Esto nos dice qué tipo de gobernante tenemos en el país. Esto no es si se levantó de buen humor, se levantó de mal humor, se tuvo alguna pesadilla. Vamos a la investigación para que se refiera con contundencia. Y estoy de acuerdo con usted porque además aquí hay un tema de propiedad intelectual que yo entiendo que incluso una fiscalía podría investigar. Obviamente si tenemos una fiscalía que decide, pues como quien dice, comerse el pleito y empezar a investigar en serio. Y que la universidad se tiene que pronunciar, por supuesto que también se tiene que pronunciar teniendo claro que en esas épocas no había turnitin. En esa época no había turnitin, pero lo otro, lo otro también es sumamente grave. Entiendo lo que es su posición, pero en lo que sí no voy a poder ceder es respecto a la contundencia de esos documentos falsificados, así como también el hecho de que aparecen acá, según la teoría, no sé, pues del señor Roberto Sánchez. Uno busca bibliografía y en bibliografía no aparece ningún libro de Roberto Sánchez. Entonces, esta tesis es realmente preocupante y yo estoy segura que puede arrojar muchas cosas más. Pero en fin, entiendo su posición. De acuerdo, es legítimo que se investigue. Así es. Yo no creo, por ejemplo, en eso. No creo que sea así. No, claro. Pero vamos a la investigación para que sobre la base de evidencias, en una investigación como corresponde, se pueda referir. Y hoy no estar haciendo, yo creo, tan así temerariamente conclusiones. Por eso, insisto que eso no es un tema de fe, es un tema de fe. Respetuosamente eso lo expreso. Que lo digan otras personas. Esta semana declara Carelín López en el Congreso de la República y sale pues toda una embestida, especial he visto del abogado Pachas. ¿No es cierto? ¿Qué les irrita tanto? Yo no sé. Yo solamente pudiera afirmar lo siguiente, ¿no? Creo que la señora es aspirante a colaboración eficaz. Eficaz no tiene el estatus todavía. Ojo, que una persona que ya tiene el estatus de colaboración eficaz es porque ha aceptado que ha cometido un delito. ¿Cuál es ese delito, en primer lugar? En segundo lugar, no es una colaboración eficaz, entonces, en sentido estricto. Tercero, ¿cómo puede hacer declaraciones tan libres, declaraciones como si fuere, pues, no sé, un derroche? Porque estuvo cerca del poder. Y ahí se necesitan evidencias. Pero estuvo cerca del poder. Estimada Rosana, dígame una sola evidencia, dígame una sola evidencia contundente como prueba fehaciente aceptada por el sistema de justicia respecto a la señora Carelín. No hay nada. Bueno, para empezar, las visitas están claramente registradas. Eso para empezar. Lo que dijo o no dijo, sí dijo, pero ¿qué le consta a ella? Corroboraciones, corroboraciones que han permitido que existan dos colaboradores eficaces más que ratifican reuniones en un edificio del INSEC, que corroboran algunos pagos que a uno le han encontrado 100 mil soles que todavía no tiene cómo explicar. La justicia tiene que hacer, estimada Rosana, en eso también nosotros somos absolutamente claros. El sistema de justicia tiene que hacer su trabajo profesional, independiente, autónomo, célere, investigar, caiga quien caiga, pero no estar hablando en el aire cada semana, en cada de los programas estelares, se tiene algo que una noticia bomba, una noticia bomba, y solamente vienen a ser entredichos literarios sin ninguna prueba contundente. El Perú necesita, entonces también claridad en eso. ¿Qué hacemos? Nos hacemos de la vista gorda los periodistas, decimos, uy, no, no, no quiero mirar para acá, mejor miro para allá que está más bonito y no sé, Sí, yo creo que es legítimo y correcto el procedimiento, el trabajo de los periodistas, pero dígame usted hoy también con ese espíritu, apasionamiento de la investigación periodística, ¿hay hoy alguna prueba evidente? ¿Hay hoy un hecho fehaciente, demostrado, aceptado por el sistema de justicia, más allá de todos los que se le ocurre decir a la señora? No hay, yo creo que lo que pasa es que se trata de una investigación reservada y es un proceso a partir del cual todo lo que se va recogiendo se está corroborando y tal ocurre y tal o tal es así que ha corroborado la existencia de dos colaboradores más que me parece que aparezcan todos los que deseen, pero mire, si es un hecho, como dice usted, es un hecho reservado en sentido estricto, ¿cómo se pasea por todos los medios de comunicación hablando a diestra y siniestra sin la seriedad de lo que significa un proceso reservado? Si hay empresas chinas, empresas de cualquier nacionalidad, tiene que caerle todo el peso de la ley, la primera filtración, la primera filtración, de acuerdo a lo que se ha investigado y se ha conocido periódicamente, vino de la propia fiscalía, empiecen por ahí. Que continúe este trabajo, el Perú necesita... La primera y a raíz de eso recién salió el doctor Nakazaki, no fue el doctor Nakazaki, ni siquiera salió aquí, pero recuerdo que donde apareció, aparecía por otra filtración, así que tampoco es que se esté incumpliendo eso. Por ejemplo, la señora mintió respecto a que estaba enferma, dice, no acudió a una de las citaciones al Congreso porque dice que estaba con COVID y su prueba era falsa. Pregunta, ¿no hay ningún encuestionamiento a ese acto? O sea, ¿usted va a creer reiteradamente en acciones así? Y por eso, equipo, que no tuvo COVID, debo suponer que los sobrinos no existen porque tuvo o no tuvo COVID, los sobrinos no están prófugos, Pacheco no está prófugo, el señor Samir no está con una detención preventiva, entonces, porque pasó eso, no debo de creer absolutamente nada, dictarata, fue impecable. Yo no sé quién dice eso, ¿no? Son sus palabras. Las palabras del presidente han sido claras a su deslinde de toda acción ilícita que él pueda estar afectado. No, estoy siguiendo su argumentación. Lo segundo es que el sistema de justicia tiene que hacer su trabajo. El Perú, el gobierno, la gente sensata del país necesita prueba contundente, investigación con debido proceso y que se llegue hasta el fondo de la situación respecto a elementos y personas vinculadas a hechos de corrupción. Eso es un imperativo de este tiempo. Lo reafirmamos como individuo, como sociedad, como país. El Perú necesita también salir ya de cuántos presidentes presos, el fenómeno de Odebrecht y toda esa mafia y corrupción. Tenemos que salir de eso, pero no solamente con hechos gratuitos. Aquí son pruebas evidentes, el debido proceso. Y la preocupación es que hemos pasado del cártel del Club de la Construcción y de Odebrecht al cártel de los chinos, que está en relación o en contubernio con los sobrinos. Si así fuere, que caiga todo el peso de la ley, que caiga la justicia como tiene que ser. Pero creo que ya tenemos que pasar también a esto de que la justicia haga su trabajo. Aquí yo creo en la información periodística está muy bien que se haga esa investigación, pero el Perú también tiene diferentes otros temas de fondo al cual hay que investigar, que hay que poner en evidencia, visibilizar en esta crisis tan grande que estamos afrontando, yo creo con brechas, crisis civilizatoria y hoy recuperándonos. Hay que tener esperanza. La concertación es clave para salir de esta crisis. Solamente en el caso del Congreso, por reportajes de este programa, hay dos o tres congresistas que están de oposición y que están en el Comité de Ética. Como para que vea que no solamente estamos mirando esto, saludamos ahí por ejemplo, allí es asertividad. Pero ojo, democráticamente y con mucho respeto creo que no todo hay esa asertividad. En algunas sí, en otras no. Hay que investigar el poder, de eso se trata. Siempre es el poder, los que manejan el presupuesto, los que tienen los contactos, el poder en toda su dimensión. Hay que mirar todo el país. Mira, estamos en un tiempo de mucho desafío, saliendo de la epidemia, de esta emergencia sanitaria. Estamos reactivándonos. El país en medio de tantas crisis y desencuentros va firmándose sobre la base de sus hombres y mujeres emprendedoras. Ayer ha sido el día de los psicólogos. Yo soy psicólogo, quiero saludar a los más de 60 mil psicólogos trabajando a lo ancho, ancho y largo del país. Creo que ahí tenemos un inmenso reto que quería reafirmar. Y para cerrar, disculpe, ¿Bruno Pacheco debería entregarse? Mire, yo creo que todas las personas que están en curso de procesos de investigación, es importante que digan su verdad, que se les dé condiciones del debido proceso, que se les dé condiciones de presunción de la inocencia, que no se haga un aplastamiento que a veces solamente parece linchamiento político por esta gran pugna que tiene el Perú del Bicentenario, de hoy un movimiento democrático en el gobierno y otros movimientos golpistas que bajo ningún concepto van a aceptar el gobierno democrático, el presidente Pedro Castillo, que sí puede haber errores, se tienen que corregir. Este no es un gobierno perfecto como lo ha nacido ningún gobierno del país. Es momento de reafirmar ese camino. ¿Cuándo se van a corregir? Dijeron que iba a haber un cambio de ministros. Es inminente ese trabajo. Se va trabajando, se va rehaciendo. Pero no pasa nada. Hemos estado en los gabinetes descentralizados en las regiones del norte, del centro, del sur, atendiendo esa conflictividad. El cambio de ministros. Dice usted que es inminente, pero no se ve nada, no se oye padre. Es prerrogativa del presidente y estoy seguro que ese proceso se va a hacer porque el presidente sabe también sentir ese sentimiento del país, así como el que hoy se afirma, ¿no? Nueva constitución, nuevo proceso constituyente, pero no por imposición y para extender su periodo democrático. Pero eso ya sería otro tema, ¿no? Alturado con todo el país. El presidente y todos los ministros dijeron 80 veces que esto no iba a dar y ahora se está dando, pero en fin, ya habrá oportunidad para conversar también sobre eso, ministro, y yo siempre le agradezco que esté aquí dando la cara. Yo le agradezco más bien su invitación. Encantado de seguir dialogando. Y un fuerte abrazo a todos los hombres y mujeres que construyen el Perú en el Día del Trabajo. Bien, muchísimas gracias. Y bien, nosotros...